Somos conscientes de eso. Podemos sacarlo adelante como podemos terminar mal en la realidad. Uno hace el balance y aquella época crítica de muchos, hoy se debe estar extrañando, porque por lo menos Boca no gustaba pero aseguraba resultados. Sí, siempre es lo que yo decía en aquella época, está bien. A muchos por ahí no les gustamos pero ganamos y eso nos da confianza y eso nos ayuda a trabajar más tranquilos. Hoy estamos con el apuro de mejorar y tener que ganar aparte que es lo más importante. Y realmente somos conscientes y sinceros de que no estamos jugando en el nivel que lo tendríamos que hacer. Puede haber un montón de factores y explicaciones, hasta algunos pueden llegar a sonar excusas, pero la realidad es que no estamos jugando como tenemos que hacerlo. Por planteo creo que podemos jugar mucho mejor de lo que lo estamos haciendo y en eso estamos enfocados. Sabemos que tenemos una gran oportunidad por delante, muy difícil, como es Corinthians y como es el partido con River, que es el mismo estudiante, que nos pueden dar un plus y sacarnos adelante, o también si no lo jugamos de la manera que corresponde podemos terminar o podemos llegar a estar peor de lo que estamos hoy. Sí, 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 eso es muy sincero y se nota la realidad de Boca también los fines de semana. A ver, lo de independiente es entendible. Yo creo que esta situación y más la gente cuando te va acosando de esa forma, les debe comer la cabeza, las piernas, les debe pesar. Recién hace un rato, al principio del programa lo hablamos con Vargas. Los llamativos son ustedes, ¿no? Vos hace un rato decís, hay cosas que pueden sonar a excusas. ¿Qué es lo que les pasa? No, Mariano, uno cuando empezó el semestre y vio que llegaba Carlos y compañeros nuevos y se esperanzaba que en esta altura del año estemos en otra posición. Carlos vino con otra idea futbolista, si bien no pide nada raro, tiene su idea, su librito y nosotros hemos trabajado para adaptarnos. Y creo que por solitar las cosas, los resultados en contra no nos han ayudado a perder la confianza en nosotros mismos, individualmente, grupalmente, y eso nos ha hecho que todo nos cueste más. Bueno, y tácticamente, ¿qué es lo que pretende el técnico de distinto? No, no tiene nada raro, quizás, la diferencia del torneo anterior, de la que jugamos quiere que salgamos hasta adelante, a presionar un poco más arriba en el campo rival. Claro. Que hemos intentado hacerlo, pero hemos tenido, llamémosle la mala suerte, de que nos han partido un tiro al arco y ha sido gol, lo que una jugada nos crea en una situación de peligro y uno empieza a dudar, empieza a temer, y eso es contraproducente en un periodo donde uno está tratando de adaptarse a algo nuevo, ¿no? Pero por adelantarse más, perdieron la parte defensiva que dentro de todo era lo que mejor venía, ¿no? Marcando Boca. Hemos tratado de arriesgar más, de estar más en campo rival, en la realidad, hemos tratado de salir más adelante. No está mal, porque eso se les pedía. No, obvio, eso es lo que quiere Carlos, que Boca sea más protagonista de lo que venía siendo, que sea más profundo, que pensemos más en el arco rival, y estamos trabajando para lograrlo, ¿no? Él sigue con la misma idea y nosotros estamos convencidos que con trabajo lo vamos a lograr. ¿Por qué no estoy muchas veces en cancha de Boca que los dominan a ustedes? Que los rivales tienen a veces más preponderancia de dominio que el propio Boca. Porque nosotros no podemos, en ningún momento del partido hemos sido, o hemos podido sacar ventaja, o muy poco han sido los partidos donde hemos podido adelantarnos en el marcador. Y eso hace que se nos vuelva todo en contra, ¿no? No es fácil entrar a la cancha de Boca en el momento que estamos viviendo y que rápidamente no nos podemos poner en diferencia y todo nos empieza a costar el doble, ¿no? Walter, por lo que ves, por lo que lo ves día a día, ¿crees que Riquelme llega? No, no lo sé. No lo sé. No sé bien que tiene... Sé que está desgarrado. ¿Es poco el tiempo que tiene para recuperarse un desgarro? No sé, no sabría decirte. Creo que ni él ni los doctores saben que puede llegar a suceder acá al miércoles. Están todos con la esperanza de que Román pueda jugar eso. Hay que esperar. Decime una cosita, Walter. Uno tiene esperanzas, siempre cuando lo veía en Vélez, de Burrito, de Martínez. ¿Por qué está tan apagado? Bueno, esa es mi impresión. Por ahí estoy equivocado. Son jugadores que necesitan la pelota, Mariano. Bueno, yo veo que poco se junta con Riquelme. Eso es cierto. Si nosotros no logramos darle la pelota al Burrito en la posición que tiene que agarrar la pelota, porque es fácil dársela en la mitad de la cancha. Pero nosotros necesitamos que el Burrito nos agarre la pelota contra el marcador de punta. En una situación donde pueda desbordar y pueda desequilibrar. No lo hemos podido encontrar realmente. El tiempo de trabajo que ha llegado el Burrito sonido al equipo es relativamente con la adaptación de un jugador. Y te vuelvo a repetir, los resultados en contra y la necesidad que tiene Boca han hecho que no nos terminamos de conocer como equipo. Entonces, nosotros sabemos que en él tenemos un jugador diferente y estamos tratando de encontrarlo para darle la pelota. Si él juega en el nivel que tiene que jugar, para nosotros va a ser un plus sumamente importante. ¿A Boca le puede pasar lo que a River y a Racing ayer, Walter? Futbolísticamente, digo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, en que gane un equipo de primera vez, sin problemas le pueda ganar, los puedan eliminar. Y si eso pasa mucho por la cabeza, por la predisposición, por ahí el jugador de primera cree que ya está cocinado con uno de primera vez. Digo porque, a ver, ustedes son los últimos campeones, pero al mismo tiempo tienen que tener cuidado porque no vienen jugando bien. Sí, no, y no han costado los partidos de la Copa Argentina, hemos pasado por penales la mayoría de los partidos. Es un torneo donde en 90 minutos se define mucho y los rivales juegan de una manera especial. Por eso mismo nosotros, que supuestamente estamos en un nivel superior, tenemos que tomarnos con la seriedad que corresponde. Porque si no, después tienen que salir a dar explicaciones y a pedir perdón por lo que hizo dentro de la cancha. No es necesario. La verdad me quedó la frase, la primera, cuando Mariote, que consultaba por la charla anterior, ¿no? Dijiste, hacemos muchas cosas por plata, ¿algo así? Que últimamente los futbolistas sí apuntamos más a ganar plata que a otra cosa en el fútbol, pero bueno... ¿Y qué no hacen? Buscando la plata, ¿qué dejan de hacer? Sí, quizás no reconocemos que, al fin y al cabo, lo más importante dentro de un equipo de fútbol es un grupo, ¿no? Manejarse como grupo. Últimamente estamos pensando mucho en lo individual, más que en lo colectivo. Y eso llega tarde o temprano termina perjudicando al equipo. Es muy difícil que un grupo que no convive o que no piensa en general en grupo pueda llegar a lograr cosas importantes, ¿no? La verdad te digo una cosa, ojalá que todo el mundo empiece a razonar de esta forma, ¿sí? De hecho yo lo hago así públicamente. Porque le sirve al grupo. Claro, exactamente. Yo no es que me ponga... Hablo delirico. Yo he demostrado dentro de la cancha que... O trato de demostrar que siempre lo más importante para mí es el equipo. Trato de jugar en la posición que el técnico me lo pide, más allá de que me beneficio, ¿no? Creo que siempre que le beneficie al equipo es importante y después en el día a día me manejo de esa manera. Muy bien. Tratando de ser siempre hincapié que lo más importante por sobre cualquier jugador es el equipo. Porque me han enseñado así y porque las cosas que he logrado en el fútbol las he logrado de esa manera. Querido Walter, te mando un fuerte abrazo. Te mandamos un gran saludo, ¿eh? Walter Mariano, un gusto. Hasta la próxima. Igualmente, Walter, igualmente. Hasta la próxima. Walter Erbiti, señores, con mucha claridad. Momentos de sincericidio. Sí, hoy tuvimos un día. Porque ahora no...